Soy Emiliano Fernández, estamos aquí haciendo el shooting para la portada de Estilo DF. Creo que Valentina ya llegó, acompáñenme a ver cómo vamos. Empezamos a cantar desde muy temprana edad. Ha sido nuestro sueño y nuestra mayor pasión. La música es... Siempre cantamos juntos porque a mí me daban más nervios, entonces cantaba yo de la mano de Emi. Nos pusimos a componer juntos, que lo hemos hecho toda la vida, y cuando teníamos muchas canciones fue cuando decidimos que era el momento de empezar a tener nuestra carrera musical. Desde chiquitos cantamos y siempre en comidas familiares hemos cantado juntos. No fue una idea que apareció de la nada ser como dueto, siento que desde muy temprana edad hemos cantado juntos y se dio muy natural el dueto, la verdad. Me encanta el estilo que tiene, me encanta la vibra, que es una vibra muy bonita. Me reflejo mucho en Estilo DF. A mí de Estilo DF me gusta el concepto, el estilo que tiene. También se me hace muy actual, muy contemporáneo. Siento que está muy en el presente. ¿Quieren ver cómo quedaron estas fotos? No se lo pierdan aquí, en Estilo DF. ¡Gracias! Música CC por Antarctica Films Argentina